Estamos recibiendo la cartita de Papá Noel, si obvio, como todos los años. Nos sumamos a esta Navidad Blanca, el día 23, como siempre también. Nos encanta que por ahí pasen a visitarnos, previo o post. Y bueno, estamos con las ventas de Navidad. ¿Por dónde pasan los regalos? Prendas de colección, obvio, por todo lo que es de agua, todo lo que es para piletas. Estamos ya con natación, con lo que es las actividades de verano. Así que bueno, estamos colaborando con todo eso. Las cartitas, las traen más las abuelas, los abuelos, las mamás. Porque viste que las abuelas tienen, sobre todo las abuelas. Las abuelas vienen mucho a ver y ayudar un poquito a colaborar con Papá Noel, obvio. Y bueno, las traen las mamás con los nenes. Así que está muy lindo porque uno interactúa un poquitito y hace un vínculo lindo. Ustedes venden para niños y niñas, está claro. Pero por ahí donde está el grueso es más chiquitines, es donde está más el grueso. O en realidad está diverso y hasta los 12 años se vende. Sí, la verdad que bueno, nosotros trabajamos de bebés, de recién nacidos, de doble cero al talle 18 y uno junior. Así que implementamos un poquito lo que es preadolescente. Trabajamos dos líneas fuertes que se está trabajando bien. Así que bueno, nos extendimos un poquitito en el rango. Y con respecto a otros años, ¿es más o menos la misma demanda o por ahí está un poquito más arriba? Se está trabajando un poquito más a lo mejor lo que es ropa, lo que es calzado. O sea, la gente va a la necesidad. Entonces bueno, esa noche por ahí quieren estrenar. Entonces bueno, la mamá va viendo lo que hace falta y apuntan al local. ¿Y en cantidad está más o menos dentro de las expectativas que tenían? Sí, lo que colabora bastante son el tema de las promociones bancarias, el efectivo que también por ahí el local hace algún descuento importante. Y bueno, tratamos también de colaborar en todo esto y sumarnos a todas las propuestas económicas. ¡Gracias!